Vamos caminemos por esas calles Quiero hablar contigo y abrirte mi corazón Vamos caminemos por esas calles Quiero hablar contigo y abrirte mi corazón Tómame las manos como un niño Y hazme ternuras Que muy triste estoy Dime, que tienes, que te pasa mi cariño Dime que Dime, que tienes, que me ocultas amor mío Que cada vez que vas conmigo Soy como piedra en tu camino Y el famoso dibujo de Nopalucan, Puebla Vamos caminemos por esas calles Quiero hablar contigo y abrirte mi corazón Tómame las manos como un niño Y hazme ternuras, que muy triste estoy Dime, que tienes, que te pasa mi cariño Dime, que tienes, que tienes, que me ocultas amor mío Que cada vez que vas conmigo Soy como piedra en tu camino Y Ray Flores Y Ray Flores, sonido Flores Hasta Los Ángeles, California ¡San! ¡San! ¡Suscríbete al canal!